¿Quieres ver mejor? En el Centro Óptico Abasolo podemos ayudarte, experiencia y compromiso al cuidado de tus ojos, un espacio destinado a cuidar y perfeccionar tu vista, atendido por el Dr. José de Jesús Aguirrevela. Más de 15 años de labor nos respaldan. Contamos con tratamiento y cirugía para tus ojos y un amplio catálogo de lentes oftalmológicos y solares. Disponemos de un excelente servicio y las mejores marcas originales. Visítanos en calle Hidalgo número 303, Zona Centro. Centro Óptico Abasolo, calidad que mira hacia ti.